Café con Ibi, Porto Smile, Las Ampliables y Hotel Camino Real presentan A ver la moda y a despejar todas tus incógnitas en el café Lo vas a saber en el café Amigas, buenas tardes, bienvenidas en el café Ya es viernes, casi fin de semana Y por supuesto que seguramente tienen lista su taza de café colibrí Para charlar con nosotros, que hoy dejen de darles una buena noticia Vamos a tener a Rox ya de fijo todos los viernes con nosotros Y por supuesto, acompañada de excelentes especialistas Para que platiquemos de temas de mucho, mucho interés para ustedes Y bueno, Rox, bienvenida en el café Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas, buenas tardes, Maru Muchas gracias, otra vez nos reintegramos al equipo de En el Café De En el Café, tenías que estar en el café, ¿no? O sea, tú iniciativa de aquí, tenías que estar en el café Sí, estoy muy contenta, de veras, muchísimas gracias otra vez, Maru Porque estamos siempre luchando, ¿verdad? Por estar presentes siempre Y gracias a Maru, de veras, porque siempre está muy al pendiente de nosotros Y de lo que hacemos, entonces, pues ahora les traemos sorpresas, ¿verdad, Maru? Por supuesto, y es que son buenas noticias, amigas Porque de verdad, todos los especialistas que Rox nos hace favor de traer al programa Siempre tienen cosas muy importantes que decirnos Y bueno, hoy no es la excepción, pero me encantaría que tú presentarás al invitado Rox Sí, cómo no Fíjate que estoy muy contenta en presentar al doctor Flores, Jeremías Flores Fíjate que yo fui a una, pues a un congreso de medicina Y ahí tuve el honor de conocerlo Y me llamó muchísimo la atención porque él estaba presentando A unos tratamientos que él ya había hecho Y me pareció excelente, extraordinario todo lo que él hizo Y fíjate que eso fue yo creo que como en febrero Y afortunadamente después de muchos meses El doctor me hizo el honor de visitarme aquí en Puebla Y apenas tiene una semana Entonces les presento al doctor Jeremías Flores Bienvenido, doctor Bienvenido Muchas gracias, Maru, Rox Me hizo el honor de veras de dejar que él ya salgo yo Como una de sus, pues de sus clínicas que él va a visitar Él va a todas partes de la república, ¿verdad, doctor? Sí, así es Agurta nos va a platicar Entonces fíjate que estoy feliz Porque tiene unos tratamientos Vamos a hablar ahora de medicina De lo que es celular Terapia celular Terapia celular Es algo moderno que está de boga Aunque tiene sus años ya de estudio Y pruebas científicas pues están saliendo hoy en día Como algo interesante para todos Perfecto Pues gracias por invitarme Yo voy a tratar de compartir con todos ustedes Lo que yo más pueda Y ojalá existan algunas dudas Inquietudes del público Para poder compartir con todos, ¿no? Claro, por supuesto Y que se dirigen precisamente con ustedes Para que ustedes les contesten esas dudas Porque bueno, hablamos hoy de la medicina Que está teniendo de verdad cambios impresionantes Que si hablamos de hace 30 años a hoy Las terapias que hoy tenemos como opciones Bueno, son muchísimas Y por supuesto que usted maneja la terapia celular ¿De qué se trata? Bueno, la terapia celular en sí es un prototipo de tratamiento Específicamente para tratar órganos que estén enfermos O sea, reparar esos órganos que no están funcionando adecuadamente Por ejemplo, si tenemos una alteración de un órgano Vamos a llamarlo de un hígado Pues hay que tratar específicamente el hígado Con células que reparen ese hígado O con células que reparen un órgano Que funcionalmente esté afectado Pero que sea específico Es decir, no vamos a dar un tratamiento Que funcione de muchos rangos De tal manera que no sepas dónde esté el problema Sino que sea específico Es decir, por ejemplo Tenemos un caso de leucemia Tienes que trabajar con células Obviamente madres Esas células madres son sacadas de la sangre Del hueso Esas como no están diferenciadas Van a empezar a generar nuevas células Nuevos tejidos Entonces ya cuando van creciendo Van tomando su forma En el órgano específico Ahí se van a diferenciar Entonces ya cuando son células madres Son tutipotenciales O sea, tienen muchas funciones Pueden ser generadoras de ojo De cerebro De riñón De páncreas De hígado O sea, son madres Porque van a generar otras células específicas Ya cuando están dentro de ese órgano Ahí van a recibir información celular De la cual se van a madurar Es decir, tienes una célula Que apenas es una semilla Y esa semilla va a empezar a madurar Pero se madura en el órgano Que tú lo aplicaste De tal manera que se va a regenerar Ese tejido Es específicamente la terapia celular Y esa terapia celular Dices, viene de un hueso ¿Del hueso? Bueno, es que en el hueso Se producen las células madres De ahí se produce todo el tipo de células Del hueso Generan todo tipo de células ¿Y del hueso qué? ¿Humano? Sí, 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 del mismo humano Ah, perfecto Porque anteriormente cuando esto surgió Pues el doctor Niegas ahí en Suiza Él generó a partir de una parótida De una vaca Que se aplicó un paciente Que estaba a punto de morir Y entonces el paciente Sobrevive a esa cirugía Y se descubre que órgano Cura órgano Es decir La parótida Cura parótida Entonces empezaron a hacer Una serie de estudios Y después él mismo Hizo sus propios Cultivos De bovinos Y esos bovinos Cuando son no natos Cuando están en el útero Se sacan O se opera la oveja Se saca la ovejita pequeña De ahí se sacan sus órganos Y estos son leofilizados Y son aplicados en pacientes Eso ya lo recibió por ejemplo Algunos Howard Hughes, ¿no? No, estrellas del mundo Pues eso De Papa Pío II La Duquesa Gente de muchos Y esto era caro en sus tiempos Era inalcanzable Era inalcanzable Y después se popularizó En todo el mundo Y era muy famoso Que fueras a Suiza Una semana Y regresabas más joven Por lo menos 10 años Pero ahora Con los estudios Y que la información Ya es Pues Lo que vemos Sucede en Rusia Sucede aquí, ¿no? Lo que sucede en China Sucede aquí Entonces esa información Y esa forma de compartir La ciencia Entre las universidades Los biólogos Químicos Genetistas Pues han surgido Toda esta oportunidad Que nosotros tengamos Como médicos En aplicar a los pacientes Aquí Perdón doctor También Esto de que quitan Las células madres O las recogen Del cordón umbilical ¿Entra en esta terapia O es diferente? No es lo mismo Aunque sea popularizado así La terapia de placenta Los cordones umbilicales Que se cultivan Para que el futuro bebé Cuando sea mayor Se le pueda inyectar Esas células Que han sido congeladas A menos 70 grados Por años Ahí Y que esas células Puedan Al fin y al cabo Utilizarse Para reparar Ese órgano dañado Pues bueno Ha sido en boga Ha tenido mucha utilidad De hecho Existen Bancos Precisamente De congelación De esos cordones umbilicales Umbilicales Pues Pero Lo que todavía No se sabe Pues bueno La ciencia cierta Que esos 40 O 50 años Que tenga este Este bebé ahora Pues si se lo van a ocupar O no Lo que sí O eso Eso es lo que Es algo que está En tela de juicio ¿No? Bueno ¿Cómo voy a saber Que yo los 50 años Lo voy a ocupar? Si me morí en un accidente ¿No? Si me dio otra enfermedad Bueno Estas células Están protocolizadas Con la idea De que en el futuro Se lo van a reutilizar Pero Eso no es terapia celular La terapia celular pura La pura La que se utiliza De hecho Está un diplomado En la Universidad Autónoma de México En la Facultad de Química Donde se dan Los diplomados especialistas Donde se dan Específicamente Lo que es la terapia celular Y la terapia celular Son sacados De la sangre De la sangre Del propio paciente